ese vector entonces me va a recorrer de enero a diciembre y me va a decir por ejemplo en marzo está el número mayor y como en marzo me va a decir la posición 2 entonces aquí en posición en posición me va a decir y eso quiere decir la posición donde está el número mayor y después de esto pues lo que vamos a hacer acá es retornar porque recuerde que estamos retornando un entero le voy a decir que me retorne la posición donde encontró el número mayor del vector y ya me quedaría construido el primero ahora vamos a hacer algo vamos a usarlo entonces vamos a hacer lo mismo met punto y vamos a utilizar el de ventas máximas y aquí le digo mom que sería el vector pero en este sentido como él me está retornando una posición me la está retornando entero yo tengo que decirle a él porque esto pasa a ser dinámico que cuál es la posición que me tiene que guardar o sea que aquí hago un sout que estoy en la en el método main y le voy a decir que me imprima lo que es la posición donde está el número entonces yo le voy a decir que el total bueno total no vamos a decirle el mes el mes de ganancia vamos a colocarle aquí que fue el mes de ganancia fue y cuál fue ese mes de ganancia pues el mes que está la posición pero fíjense algo bueno dejémoslo así para que miren y ya lo arreglamos con algo vamos a volverlo aquí a aprender coloquemos aquí por ejemplo el 1 el 2 digamos que acá es el mayor mes de ganancia que sería el mes 3 cierto o sea 0 1 sería 2 el mes 2 porque arranca de 0 vamos a dejarlo así estos pongamos los con números bajitos para hacer la prueba y me dice que el mes de mayor ganancia el mes de mayor ganancia fue 2 entonces subamos 0 1 2 fíjese que ya me dio el mes de mayor ganancia pero porque estoy arrancando nuestro vector desde 0 pero realmente esta posición 0 equivale a enero a febrero a marzo o sea aquí nos está diciendo que el mayor me fue 2 cierto porque lo tengo acá pero si nosotros lo trasladamos a nuestro lenguaje iríamos que es febrero y en este caso no viene siendo febrero sino marzo entonces para eso para que funcione de forma correcta lo que le vamos a decir a él es que le sume 1 a esta posición que sería la posición para que le sume un 1 es cierto por acá bueno me dice que me faltó otra paréntesis entonces ya nos quedaría listo ahora nuevamente vamos a hacer el ejercicio entonces digamos que acá sería 4 5 800 y empezamos a meterle números para llenar lo rápido el vector entonces nos dice que el mes de mayor ganancia fue 3 viene por acá sería enero febrero y ahora sí nos salió que el de mayor ganancia fue marzo o sea que ya tenemos la posición donde está nuestro nuestra mayor ganancia de acuerdo ahora qué más nos dice nos dice que en qué mes se dieron las ventas máximas de la empresa entonces en el mes de en el mes 3 que sería el mes de marzo a cuánto ascendieron las ventas bueno pues vamos a hacer lo siguiente a cuánto ascendieron las ventas bueno ya tengo el máximo acá como éste me trajo la posición y nos dice que la posición es la 3 yo no tengo que hacer otro método que me saque cuánto es la ganancia o sea el total de profit no lo necesito hacer porque yo ya lo tengo y me baso es en esta posición entonces lo que tengo que hacer por acá sería lo siguiente voy a darle que me imprima nuevamente y me va a decir acá total profit total de ganancia y le vamos a decir por acá que me imprima lo siguiente yo ya tengo en este caso ya tengo en qué posición fue que él encontró en este caso la posición fue esta que tengo acá no el demás uno porque recuerden que con el más uno es para que imprima lo que nosotros queremos ver que sería enero febrero marzo pero realmente como el vector lo empezamos de cero es esta posición entonces lo que vamos a hacer acá es traernos el vector que ya lo tenemos listo y dentro de él vamos a decirle que es nos coloque en qué posición es que tiene que imprimir entonces nos va a decir vaya al vector entre a la posición que tenemos que en este caso en el ejercicio sería la posición 2 porque empieza de 0 1 2 que sería marzo y traigas el número que está en esa posición entonces con eso ya nos quedaría el total entonces vamos a volver a probar el ejercicio vamos a colocarle el 2 el 1 digamos que es 200 ahora ya recordemos llenar esto con números que no tienen sentido pero para hacer la prueba y nos dice que el mes fue marzo cierto y el total de ganancias es de 200 vamos a ver si es cierto entonces sería la 0 la 1 y la 2 200 ahí está pero como nosotros queremos que nos imprima el mes pues recuerde que hicimos posición más 1 para que nos salga el número 3 pero nos está apareciendo lo que es el 200 o sea que está correcto nos está diciendo que es marzo por el más 1 y se está trayendo la ganancia de marzo que sería 200 ahora será que funciona colocándolo al revés o sea colocándole otra posición más vamos a ver esta sería la que no digamos que este sí sería la posición 0 1 2 3 cierto vamos a colocarle ahora sí vamos a ponerle puro 1 aquí a un 2 y nos dice que el mes donde más se obtuvo ganancia fue el cuarto vamos a ver enero febrero 2 marzo sería 3 abril sería el de mayor ganancia con 700 4 con 700 eso quiere decir que está bien el ejercicio o sea que ya tenemos en qué mes se dieron las ventas máximas y a cuánto ascendía ahora nos está diciendo cuál fue el total de las ventas que se recogieron bueno vamos a hacer el total de las ventas para eso tenemos que enviar hacia acá lo que es el vector pero para eso que vamos a hacer vamos a colocar lo que es un double o sea un método dinámico de tipo double público y que nos diga por ejemplo aquí total de ganancia que se obtuvo recordemos que aquí tenemos que pasar lo que es el vector vamos a pasar el vector y ahora que tenemos que hacer recorrer nuevamente el vector entonces vamos a recorrer el vector tal cual como debería parecer y acá vamos a colocarle mom.len para que él encuentre la dimensión ahora que pasa recordemos que en en videos anteriores existe algo que se llama el acumulador que es el que no me deja que se pierdan los valores eso quiere decir que ese acumulador que nosotros vamos a hacer vamos a hacer de tipo double porque está hablando de dinero y le vamos a colocar acumulador de profit y lo vamos a inicializar en 0 entonces lo que vamos a decirle a él es agarre nuestro 0 le asigne 0 pero súmele la ganancia que va a obtener del mes en este caso va a ser el mes en i y ya nos quedaría acumulándonos acá en donde dice acum profit entonces para explicar ese pedacito va a arrancar en 0 entonces dice 0 asignele 0 más la ganancia del primer mes digamos que el primer mes lo tenga con un 5 millones entonces sería 0 más 5 millones daría 5 millones baja vuelve y sube ahora entra a la posición 2 del vector digamos que es de 10 millones la ganancia entonces diría 5 millones asignele 5 millones más 10 millones o sea 10 más 5 daría 15 millones ahí nos quedaría y empieza a dar vueltas vueltas hasta que acaba la longitud del vector y aquí en acum profit nos va a hallar el total que se recogió que en este caso el total es cuál fue el total de las ventas de cada uno de los meses eso significa sumar las ventas de enero más las ventas de febrero más las ventas de marzo o sea la ganancia que se recogió enero más febrero más marzo más abril mayo hasta que llegue a diciembre que es lo que nosotros estamos haciendo y como ya se acabó el ejercicio en esta parte pues tenemos que retornar el acum profit entonces vamos a darle acá un retorno de acum profit y ya nos quedaría listo entonces aquí nos está haciendo el total de ganancia de todos los meses entonces voy aquí a colocarle digamos acá por mes total de ganancia por mes ahí estaría ahora que vamos a hacer nos vamos a ir nuevamente a lo que es el main y acá como estamos utilizando otra clase diferente a esta que realmente como se llama la clase se llama sales and average lo que nos vamos a hacer es colocarla en este caso y le vamos a decir método 1 le vamos a dar nuevo nuevamente método y ahora le colocamos método 1 punto y nos vamos para total de profit form por mes que es el que nosotros tenemos acá después de esto que vamos a hacer bueno teniendo claro esto ahora como el devuelve un tipo double que es el que tenemos por acá pues aquí vamos a colocar un double y vamos a colocarle total de profit que es la nuestra ganancia que nosotros tenemos y ahora le vamos a decir un system y vamos a decirle acá total profit total profit total profit total de profit y le vamos a decir que el total de profit pues es este que nosotros nos trajimos del otro método que está vamos a ver si está funcionando todo no tiene error ahí debería funcionar volvemos a probarlo uno dos tres cuatro digamos que este el cinco tiene quinientos seis siete ocho nueve diez once doce entonces me dice el mes cinco es de cinco quinientos ya lo habíamos probado y el total de ganancias de quinientos setenta y tres entonces si estaría funcionando tal cual ahora lo único que nos hace falta es hacer otro método y el otro método que viene aquí adentro sería el promedio o sea que también va a ser de tipo double y va a ser el promedio de ganancia y luego le vamos a decir lo siguiente le vamos a colocar el promedio de ganancia que significa bueno pues aquí ya tenemos nosotros el acumulado cierto entonces ese acumulado es el que viene para acá no nos vamos no vamos a recorrer nuevamente el vector porque ya lo tenemos el acumulado y ahora lo único que vamos a hacer es agarrar nuestro acumulado y lo vamos a dividir entre doce y luego que vamos a retornar vamos a retornar lo que es el promedio que nosotros sacamos agarramos el acumulado y lo dividimos entre doce y luego el que nos hace nos da lo que es el promedio pero fíjense que es doble porque estamos haciendo división listo ya hice el otro método ahora este método es el que yo necesito entonces acá me voy a venir y le voy a decir met1 que es el de la clase y le voy a decir que me busque el promedio que necesito y que me lo envíe pues me lo envíe el total de profit ese total de profit se va directamente hasta acá que aquí lo llame bueno cambiémosle el nombre llamémoslo así tal cual como nosotros lo tenemos me lo divide entre doce y luego que me va a retornar el promedio tal cual que tengo ahora lo último que me hace falta sería hacer un south para que me imprima pero antes de eso fíjense que como es un método dinámico necesito sacar el promedio entonces voy a colocarle pro y por acá hacemos un un system para acabar y vamos a colocar aquí vamos a colocarle promedio por mes promedio por mes fue de y luego le vamos a colocar cual fue que sería pro que es el famoso promedio que tenemos y ya nos quedaría listo el ejercicio vamos a ver si es cierto vamos a ponerle uno dos tres otra vez quinientos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y el último que sería once nos dice cuatro quinientos quinientos sesenta y seis daría cuarenta y siete dieciséis vamos a ver si es cierto sacamos la cálcula ahora colocamos quinientos sesenta y seis y lo dividimos entre doce me da cuarenta y siete dieciséis ahí está el resultado o sea que con esos pequeños pasos que nosotros hicimos y la forma de hacer el ejercicio ya cumplimos con este ejercicio práctico que tenemos por acá si tienen alguna pregunta lo pueden dejar en la descripción del video y nos veríamos en el otro tema que serían vectores paralelos a no ser que aparezca otro ejercicio de tipo práctico de este tema entonces nos veríamos y chao chao y chao y chao y chao y chao y chao